A Silvina, que es la hermana de Eliana, ¿no? Sí, es Eliana María. A su marinista que no se sabe nada hasta el momento. No, no se sabe. Qué enigma este, qué misterio, qué misterio. Es increíble, porque mucha gente vino para... Sí, muchísima gente y barcos. El mundo entero. Encierto comentábamos, le quiero contar al público, antes de salir al aire, la cantidad de barcos que han venido de todas partes del mundo. Muy agradecido que debemos estar al mundo, ¿no? Sí, 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 muy agradecido. El barco ruso que sigue buscando. Sí, creo que están los rusos ahora, ¿no? Claro, están los rusos, el yantar y hay cuatro o cinco barcos argentinos desplegados. Y en uno de los barcos, creo que es en el Malvinas, está el robot. Está el robot. Sí. Sí, es un misterio. Esperemos que encuentren el submarino. Por las cuarenta y cuatro personas que están a bordo. Es cierto. Especialmente por las cuarenta y cuatro personas a bordo. Y para saber qué pasó, yo creo que... Siento que mi hermana está en condición de desaparecida y creo que es algo que nunca tendría que haber pasado. O sea, creo en la justicia argentina. Espero que encuentren el submarino, que se puedan determinar las causas de lo que pasó. Pero no para que tengamos experiencia o no vuelva a pasar, sino para que esto es algo que nunca tendría que haber pasado. Es la peor tragedia en 50 años de la Armada Argentina. Dijiste que... No sé qué continúa, perdón. Que yo confío en la capacidad de mi hermana, confío en la capacidad de la tripulación del submarino, confío en la capacidad del comandante. Es inexplicable que pudo haber pasado para que semejante misterio, el mundo entero los busca, los buscó, los siguen buscando. Y no hay nada. No hay nada. Nada. Y es aprovechar la oportunidad de agradecer al mundo que se solidarizó y los buscó, pero no hay nada. Es un misterio. ¿Y qué crees que puede haber pasado, Silvina? Yo no sé. Yo soy marino mercante, soy maquinista. Yo creo que ellos, las condiciones del tiempo en ese momento eran muy adversas. Había olas de 6, 9 metros. Llegó el momento de hacer snorkel. Tienen que renovar el aire del interior del submarino. Creo que ingresó agua por el snorkel. Eso es lo que hemos leído. Ahí fue que, porque está confirmado que hubo un principio de incendio en uno de los juegos. El submarino tiene dos juegos de batería. El de Proa y el de Popa, que están en compartimientos aislados. La Armada confirmó un cortocircuito y un principio de incendio en el, no quiero mentir, en el juego de Proa. O sea, que se quedaron con el 50% de la capacidad del buque reducida. Yo creo que les entró agua por el snorkel. Yo, es mi opinión. Y que eso fue lo que ocasionó el cortocircuito y el principio de incendio. Y hubo una explosión, ¿no? Debería haber habido, ¿no? Yo estuve en la base desde, a mí, el 15 de noviembre, o sea, la madrugada del 16 de noviembre, 12, 12.30, la madrugada me llamaron por teléfono para comunicarme que habían perdido comunicación con el submarino San Juan, que era lo único que se tenía confirmado. Estaba embarcada en un barco, estábamos preparando un barco para zarpar. Entonces, mientras hacía los papeles para bajar del barco, viajé a Mar del Plata. Y, ¿qué me había preguntado usted? Que estoy un poco nerviosa. Sí, había habido una explosión, querida. Ah, sí. La explosión, Viena tiene un tratado internacional que prohíbe las pruebas nucleares. Claro. Y había registrado un evento violento, anómalo, singular, consistente con una explosión no nuclear. El 15 de noviembre, que fue el último día que el submarino San Juan apareció en los radares, y que fue la última vez que habían tenido comunicación. Estados Unidos confirmó esto con una anomalía hidroacústica. Estos, la armada en las partes que nos daban a nosotros, confirmaron la información. Yo creo y siento la necesidad de confiar en que mi hermana está en condición de desaparecida. Entonces, el 24 de noviembre, cuando llegó esa información a la base y confirmaron, me fui, porque había estado desde el 16 de noviembre en la base, me fui. Y necesito tener la fe de que está en condición de desaparecida. Pobrecita, es un sufrimiento. ¿Esa les había dicho antes de salir con el submarino si había alguna falla o habían detectado alguna anormalidad? No, yo por eso te digo, yo confío en la capacidad de mi hermana. Bueno, yo no quiero, o sea, no, es como que tiene miles de aristas en este caso. Tiene aristas políticas, económicas, la armada mismo. No me quiero poner en jueza porque no soy jueza. Pero yo confío en la capacidad de mi hermana. Mi hermana hizo muchísimo esfuerzo para llegar a donde llegó. Muchísimo, muchísimo. Si les cuento la historia, es muchísimo el esfuerzo que hizo para llegar a donde llegó. Yo no creo que ella se haya metido en una bomba de tiempo. No quiero parecer víctima, pero hace una semana y media murió mi hermano de cáncer terminal. El 5 de enero, ¿no? Sí, y a ella le ofrecieron la oportunidad de quedarse con mi hermano. Y ella dijo que no, que ella se iba a ir a cumplir su misión. Ella no se hubiese, hubiese, si el submarino estaba atado con alambre, yo no soy perito, pero si el submarino hubiese estado atado con alambre o hubiese estado en malas condiciones, ella tenía oportunidad de decir, no, mirá, yo me quedo a cuidar a mi hermano. Y por eso, repito, le repito, señora, confío en la capacidad de ella. No, no, no. Los parientes de los tripulantes están, reparten esto, ¿no? ¿Dónde está el agra San Juan? Sigan la búsqueda. Sí. Yo fui a un teatro la otra noche y estaban a la salida una cantidad de señoras, de madres, ¿eh? Sí, es lo que le decía ahora, antes de que lleguemos al aire. La Armada hace 5 o 10 minutos me confirmó que están mandando mails a todas las empresas posibles para recibir presupuestos y están comprometidos en encontrar el submarino. Son empresas, claro.